Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo haul, el haul de marzo, ya sabéis acaba el mes y toca cerrarlo por todo lo alto haciendo recopilación del contenido personalizado del cast que me he ido descargando a lo largo de este mes y también de las peticiones que también me habéis hecho a lo largo de este mes acerca de contenido que me habéis visto ya sea a través de los vídeos del canal, de algún pantallazo que he compartido en redes sociales y demás decir que muchas gracias a todos por participar ya sea haciendo peticiones o haciendo también sugerencias y os recuerdo que el canal para hacerme las peticiones o sugerencias para los hauls o para cualquier otra cosa es a través de Discord que lo vais a tener abajo en la cajita de descripción que os animo que os unáis al grupo, al grupo de la Kelarre de los Roujitos y allí tenéis dos grandes secciones, una que es la de sugerencias donde me podéis hacer todas las peticiones que queráis acompañándolas de una captura de pantalla del objeto en cuestión para que yo sepa reconocer rápidamente que es lo que es y me pueda poner a buscarlo y luego también tenéis la opción de Locos por el CC donde me podéis hacer sugerencias de CC que hayáis visto que os mole y que queráis compartir con el resto del mundo pues por allí también, de ahí suelo echar un ojillo y luego también ha habido este mes gente que me ha compartido su Pinterest también, yo le agradezco muchísimo Jennifer, muchísimas gracias por compartir tu Pinterest conmigo vas a encontrar alguna cosilla que me he descargado de él y la verdad es que pues bueno, es otra de las formas también este mes sí que tengo que decir que es algo menos abundante en contenido personalizado que los meses anteriores pero lo que traigo sí que es canelita en rama, eso sí que sí y que además en este haul vamos a abordar todas las edades es decir, vamos a llevar adultos, vamos a llevar infantes y vamos a llevar niños, ¿vale? y bueno, dicho esto no me voy a enrollar más, vámonos al lío y vamos a empezar por las skins en esta ocasión no he descargado nada más que una sola skin es esta de aquí, es muy bonita, me gustó mucho de hecho, cuando la vi supe que la tenía que tener en el juego está en dos versiones de cuerpo completo y de cara digamos, solo una máscara de cara cada uno que la ponga al gusto las de cara lo bueno que tienen que las puedes luego combinar con otras de cuerpo y dentro de estas dos diferencias de cuerpo y de cara tenemos distintos párpados, no es la diferencia entre unos y otros le vamos a poner esta a la sim un poco porque es un poco como la intermedia vámonos con el cabello y en esto sí que me he venido arriba y como siempre creo que lo que más descargo es cabello y vamos a comenzar por este cabello tan bonito, alfa, maravilloso que además tiene un montón de recolors, de un montón de tipos diferentes veis que los recolors van como unos en horizontal y otros en vertical ¿vale? o sea, son preciosos, tienes todo tipo de colores hay muchísimas combinaciones otro pelo de la misma creadora es este de aquí que tiene exactamente las mismas versiones, un poquito más largo luego tenemos este cabello de un creador que descubrí el mes pasado en el haul del mes pasado, ya sabéis, este de pelo cortito de hecho lo tenemos aquí viene, el original viene en los recolors o los colores que vienen de EA del juego oficial pero luego yo me he descargado una paleta extra que también os la he metido en el haul ¿vale? y que os podréis descargar también para poder tener los colores adicionales que estáis viendo esta paleta enorme de colores ¿vale? el siguiente peinado es este, también es Maxi's Match os digo que me he descargado un montón de peinados ni yo me lo creo la de peinados Maxi's Match que me he descargado este mes pero es que los había muy bonitos o sea, yo no me cierro puertas, ya sabéis luego también tenemos este de aquí que también es del mismo creador que el primero que os he enseñado rizadito y he hecho exactamente lo mismo descargarme el original y luego un recolor que añade más bien paleta o sea, paleta de colores no es tanto un recolor porque va, digamos, en el mismo sitio es decir, solo os va a añadir más colores al original y además este peinado tiene una peculiaridad como estáis viendo en la miniatura y es que os veis accesorios y aquí tenéis la opción de ponerle medio color de pelo del color que quieras y por fin esta vez lo he hecho bien y me funciona y ya sabéis que con la actualización última nos metieron estos moñitos de niño ¿vale? que creo que también están para adulto y esta creadora los ha hecho un poquito más pequeños ¿vale? para que sean un poquito más reducidos no parezcamos Mickey Mouse básicamente aunque tengo que reconocer que ahora mismo los que están hechos oficiales son muy bonitos pero me gustan mucho más en chiquitito y es un peinado súper bonito que viene obviamente en los recolores son los que vienen del juego básicos ¿vale? de momento no he encontrado paletas adicionales pero bueno, si encuentro algo os lo comentaré otro peinado Maxi Smash es que no me reconozco ni yo chico ya te lo digo esta versión y luego tenemos esta otra que van por separado que como veis la diferencia es que esta va como más peinada y esta lleva como pelillos sueltos el sim así que bueno pues también puede estar curioso y este peinado tiene una cosa muy interesante y es que si os veis a sombreros tiene unas horquillitas que además las podéis tener de distintos colores muy monas en este caso pues mira por ejemplo negras para que se noten más que van a juego con el peinado y que la verdad creo que quedan bastante chulos y bueno como ya sabéis este peinado es el que va a estar de moda este mes no me extraña y han sacado una variante de un moño completo en vez de eso los dos moños pues un moño completo la verdad que es muy bonito más cositas este puede ser el haul del Maxi Smash rizado es probable porque aquí tenemos otro también muy bonito de un creador que ya sí que conocía y que tenía algunas cosillas de él no sé si os había compartido algo por haul pero sí que yo he usado varias cositas y bueno pues esta media melenita va muy en relación con el resto de peinados que os he enseñado incluso podrían ser complementarios porque la verdad que son como melenas medias melenas que pueden encajar perfectamente luego tenemos este que como os digo es del mismo creador y que complementaría perfectamente con el anterior con los colores pues básicos del juego tenemos este que este yo lo veo súper de Hollywood no sé por qué o sea tiene un estilo que me gusta muchísimo muy decantante de estas de vestido largo ahí con sus ondas y demás no sé o sea es que me da me da esa sensación me parece que es súper elegante y súper bonito y en los colores estos que son fantasía pues es fantasía en sí el peinado la verdad vamos con Alfa en Alfa me he descargado algunas cositas mirad esta coletita así con el pelo así como despeinado un poco suelto tengo que reconocer que esto me lo he descargado para chico vale aunque es un peinado de chica para nuestro sim del hall vale pensando en él pero también es cierto que para chica que es su finalidad original queda muy bonito luego tenemos esta versión que es ya más moñito es parecida a la anterior que es además del mismo creador y sí que es cierto que aquí los peinados tienen un recolor aunque parece los recolores originales del juego sí que está modificado en cierto modo el color no es exactamente el mismo color vámonos con más Alfa y en esta ocasión es un peinado de Lea Lilith ya sabéis que yo suelo usar bastante este creador si bien es cierto que no soy especialmente fans de sus colores porque a veces los colores no me convencen demasiado del creador siempre estoy en búsqueda de recolores de sus peinados tengo que reconocer que los peinados sí que me gustan muchísimo y en esta ocasión este es un peinado basado este peinado creo que se llama Doorcast porque está basado en la serie de Sabrina la bruja adolescente ya sabéis la de las escalofriantes aventuras de Sabrina de Netflix y está basada en una de las hermanas fatídicas que por cierto sabéis que las hicimos las tenemos hechas en el canal si queréis ver su speed sim os lo dejaré por aquí etiquetado para que podáis verlo otro peinado de Lea Lilith en esta ocasión es larguito mirarlo tiene bastantes recolos prácticamente yo creo que los mismos que el anterior volvemos con pelo corto y aquí tenemos una versión de pelo corto muy mona la verdad que tiene bastantes colores aparte de los oficiales del juego vienen alguno que otro más con mechitas de distintos colores con degradados en las mechas hay un flequillito y unos mechones largos volvemos al Maxis Match os digo que yo hoy no sé de verdad como puedo decir que me gusta el Alpha con la cantidad de Maxis Match que he descargado lo sé lo siento mira yo ya no voy a decir más que soy más de uno que de otro y ya está yo soy de todos a partir de ahora porque no puedo decir nada otro peinado Maxis Match madre mía pero es que este este es Miley Cyrus os acordáis del peinado de paranormal o de fenómenos paranormales vale pues básicamente esta es una versión diferente del de fenómenos paranormales a mi parecer más bonito que el de fenómenos paranormales que es muy chulo y que además viene con este rubio maravilloso que es Miley Cyrus total vale así que bueno pues yo sé que lo vais a querer todos no os preocupéis lo he metido en el haul y bueno tenemos este peinadito que la verdad es que es muy mono también así con dos trencitas con su flequillito también en los colores de EA como podéis ver en este mes me habéis pedido dos cabellos que ya veáis ahí teníais fichado de mi canal vale y este es uno de ellos que creo que utilicé para hacer el Speed Sims de Cyberpunk vale creo recordar algo así y bueno pues básicamente aquí lo tenéis esta versión tengo que deciros que también está disponible para niña vale así que bueno también lo encontraréis allí y no me acuerdo si para Infante creo que para Infante no y luego tenemos este que sí que recuerdo que es del Speed Sim de las Caliente de las Hermanas Caliente creo más concretamente que es el peinado de Nina Caliente puede ser Nina o Mina no me acuerdo ahora exactamente cuál era cuál pero bueno en todo caso es un recolor de los peinados de Halo Sim que ya sabéis que es este creador de aquí recordar que esto es un recolor entonces cuando vayáis al link mirar que el creador os ha puesto la malla o el peinado original en el que se basa así que tenéis que descargar las dos cosas y en accesorios tenemos algunas cositas interesantes he descubierto algún que otro creador que no conocía como es el caso de Murphy que tiene bastantes colecciones de joyería dependientes de collares que van bastante a juego y yo me he descargado dos colecciones en concreto vais a encontrar los links en el archivito ya sabéis que el archivo con los links de todo esto que estáis viendo lo vais a encontrar en la cajita de descripción son distintos tipos de joyería distintos tipos de pendientes que a su vez pues tienen distintos recolos la mayoría son plata bronce y oro aunque algunos tienen algún recolorcillo más y son totalmente combinables con los collares que vamos a ver ahora mismo que son estos vale vienen en pack es decir son dos packs distintos y pertenecientes a dos links diferentes vale pero bueno son combinables entre ellos la verdad que hay infinidad de combinaciones como podéis ver y de pendientes me he descargado alguna cosita más me he descargado estos de aquí que yo sé que son muy parecidos a algunos que ya tengo pero no son exactamente iguales aunque por ejemplo aquí a la sim le vamos a poner las orejas un poquito para que le encaje un poco mejor porque parece ser que no acaba de encargarle bien a ver esta oreja para acá así ahora sí que sí bueno como os digo a lo mejor tenéis que modificar un poquito la oreja de vuestro sim para que le encaje perfectamente lo que es los aritos de los laterales pero bueno en todo caso son bastante bonitos me gusta mucho este tipo de pendientes lo suelo usar mucho en mis sims luego tenemos estos pendientes que claro con mi fondo blanco se ven como el culo que los hay dobles y los hay uno de cada vamos a poner uno de cada y que se supone que esto brilla vale se supone que esto brilla incluso en la oscuridad brilla brilla bastante tenemos distintos materiales lo que es la cadenita del pendiente y luego en collares he encontrado esto de aquí no es un collar exactamente es más bien como una especie de pañuelo que me gustó mucho vale es de un creador del que me habéis hecho peticiones es un creador que yo uso bastante en el cas y que tiene cositas muy rollo góticas roquerillas vale entre otras pues bueno este pañuelo que la verdad es que esto chulo en maquillaje he descargado poco esta vez pero cositas muy interesantes en concreto os he metido un pack que es un poco viene un poco de todo viene sombras viene eyeliner y también viene colorete y labiales aquí tenemos la sombra de ojos que como podéis ver es super de glitter vale esto se ve mucho mejor si tenéis el HD o sea el mod de HD yo en esta ocasión no lo tengo pero bueno la verdad es que por no meterle muchas más cosas al juego porque si no pues un día cualquier día me peta yo lo veo bastante bien de hecho este recolor me gusta mucho y como digo esto pertenece a un pack en el que tenemos distintos eyeliners de distintas formas tenemos este que es muy bonito con distintos recolors tenemos este también que tiene ahí como más luz y color en el lagrimal vale tenemos este que tiene como la raya de abajo en colores super vivo super flúor incluso algunos bastante vistoso y bastante bonito también tenemos este que es bastante cleopatra o sea me recuerda muchísimo rollo cleopatra en distintos colores colores muy vivos y también tenemos este de aquí vale o sea vienen como cuatro o cinco yo ya he perdido la cuenta pero vienen un montón de eyeliners vamos con labiales bueno ya le he puesto pestañas porque me estaba dando todo el toque y en el pack este que os digo va a venir este estos labiales van a venir tres labiales si bien no recuerdo mal tres o cuatro este es como muy mate pero el labio así como muy marcado no sé me gusta bastante les hace como morritos a los sims la verdad que me parece muy bonito los colores son muy chulos y no es por nada pero es que hasta sim en concreto pues la queda muy bien la verdad luego tenemos estos que son un poquito más satinado con un poquito más de brillito que también viene con unos recolores muy bonitos igual la forma que hace del labio me gusta mucho porque igual hace un poco de morrito y me mola la verdad este recolor lo mola todo que es así como tornasolado me gusta muchísimo mirar oh me encanta por favor que bonito me he enamorado yo de estos labiales si si me he enamorado de ellos lo reconozco y el tercer tipo de labial es este que viene en tonos más nude más normalitos vale pero también con un poquito de irisadito y si os fijáis el labio de abajo está un poco subidito vale o sea lo hace un poco más fino el labio de abajo pero bueno también está bien es un toque un poco distinto le he elegido este labial porque me he enamorado de él a lo mejor no pega luego con la ropa que le pongamos pero bueno eso yo ya luego me encargo de hacer bien los lookbooks al final vámonos con el resto del cuerpo vale porque aquí habríamos terminado con lo que es la parte superior de los sims bueno y vamos con ropa y más concretamente con partes de arriba esto va a ser más rápido porque no me he descargado tantas cosas como en otras ocasiones la verdad aquí tenemos una parte de arriba así pues de sport he encontrado algunas cositas para hacer ejercicio un poquito más de sport de lo que suelo encontrar habitualmente porque la verdad que no tengo muchas así que bueno me he descargado esta que la verdad es que es muy bonita va a juego con una parte de abajo que os la voy a enseñar ya que es esto son unas mallas o unos leggings también ahí con el mismo tipo de símbolo bueno es que no se ve por el pelo pero el símbolo lo tapa el pelo esta vale o sea básicamente es este de aquí para que lo podáis ver lleva ahí el simbolito y pues hay distintos recolos tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo para que lo podáis o combinar en distintos colores o con los mismos colores y los mismos estampados luego tenemos este jersey de punto de cuello alto que también pertenece a un conjuntito que me he descargado la falda a juego también y aunque la falda tengo que reconocer que fue lo primero que me entró por los ojos luego vi el jersey y la verdad es que me parece que está muy chulo y sobre todo que combina muy bien con lo que viene siendo la falda que es para lo que está pensado ahora os lo enseño es esta falda de aquí mirar que bonita y el conjunto la verdad es que queda muy mono tenemos muy diferentes recolos cuadros rollo escoceses un poco o bueno cuadros en general no sé yo si escoceses o no algunos más escoceses que otros pero bueno en todo caso queda muy bonita y la verdad es que tiene unos recolos muy chulos y antes esta camiseta que es de un creador que descubrí en enero empezando a hacer los hauls estos y la verdad es que cada mes pico algo y esta la gracia que tiene es la espalda vale que la tiene totalmente despejada vamos a quitarle el pelo a la sim para que la veáis totalmente despejada como podéis ver es muy bonito la verdad esto queda esto queda muy bien tenéis distintos recolos todos así tampoco colores muy muy llamativos salvo el rojo quizá pero vamos bastante ponibles y bastante combinables luego tenemos esta camiseta de aquí que bueno a ver es una camiseta de sport aunque yo te digo que si esto lo combinas con un vaquerito o con unos pantalones una falda bonita también te puede servir para salir yo que sé es muy bonita la verdad pero si que es cierto que va a juego con unas mallas que en concreto son estas mallas que te hacen un culote que lo flipas unas pedazo de piernas en plan de hago mogollón de fitness y aparte hago pesas y que quedan muy chulas la verdad así que bueno esto ya lo podéis combinar un poco como queráis este es el conjunto completo pero luego ya cada uno lo que haga que quiera con cada parte y por último tenemos esta camiseta vale así de cositas nuevas luego pasaremos a las peticiones que las tenéis en distintos colores y que va a jugar con unos pantalones también que os voy a pasar a enseñar que son estos de aquí vale la textura no es de mis favoritas pero reconozco que tiene tantos colores que viene muy bien tenerlos la verdad y la cadenita pues me ha enamorado que queréis que os diga bueno y vamos con peticiones una de las camisetas que me habéis pedido en este haul ha sido esta de aquí vale que está en distintos tipos de hecho os he dejado el link es de colores urbanos y pertenece a una colección y os podéis descargar cada cosa por separado esta camiseta en concreto pero hay muchas cositas más está totalmente libre es gratuito y pues bueno espero que os guste y la disfrutéis porque me la habéis pedido un montón más peticiones esta cazadora vaquera así con las tachuelitas es la cazadora que llevaba Yuki en su cambio de look en su makeover vale la tenéis en distintos recolos con distintos colorinchis y dibujitos detrás vale y pues bueno aquí la tenéis básicamente otra camiseta que me habéis pedido mucho es esta de aquí exactamente no la suelo usar yo con los recolos de estampados pero sí que la suelo usar en colores lisos y es esta creo que es Alana la he llevado en varias ocasiones creo que Lisbeth también en fin bueno también os la he metido en el haul porque también la habéis pedido mogollón así que oye yo soy una bandada algo que también me habéis pedido mucho es esta camiseta transparente que como veis pues va con un accesorio que va en la parte de accesorios también os he metido el link al accesorio que creo recordar que estaba en que estaba en guantes vale obviamente si quitáis esto es que no quiero que me censure youtube pues esto se vería hiper transparente y pues bueno no os quiero contar vale básicamente os hacéis una idea necesitáis pues tener este accesorio que es el que viene también asociado a esta camiseta la camiseta pues la podéis encontrar de distintos colores incluso también en degradados de distintas combinaciones de color vale mi consejo igual descargaros cualquier accesorio os serviría que fuera de este estilo o que tapara un poco la sim o bueno si queréis ir un poco más transparentes pues bueno eso ya es cosa vuestra yo que no lo puedo hacer en youtube porque ya sabéis como funcionan estas cosas esta sudadera también me la habéis pedido mucho mirad los moñitos que sobresalen vale ojo cuidado que hay que quitar la etiqueta de femenino vale no sé por qué esta sudadera no está etiquetada correctamente en femenino así que ni en masculino o sea no está etiquetada como con la etiqueta de género así que tenéis que quitar la etiqueta de los géneros vale para que os salga y bueno ya si lo combináis con el mod este del sombrero invisible pues mucho mejor para todas las capuchas funciona y pues para esta no es una excepción creo que ya os compartí este mod pero de todas formas os lo pondré abajo también junto con el resto de links en partes de abajo prácticamente os lo he enseñado todo me queda esta mallita que me he descargado independiente esto sí que no pertenece a ningún pack pero bueno la verdad es que es un básico queda muy bien está bastante bien la textura me gusta bastante en tres colores y pues bueno y también me he descargado estos pantaloncitos que también van independientes vale los tenéis en distintos recolors y son bastante alfa pero son muy chulos ahí con su cadenita que me pasa con las cadenas pues no sé últimamente me descargo muchas cosas con cadenas vamos con las peticiones y empezamos con estos pantalones cortos así rotos que son de elisimple o simple o como se pronuncie básicamente y bueno que me lo habéis pedido bastante son muy bonitos los uso mucho los tengo desde hace tiempo y os he dejado por supuesto el link también tenemos estos pantalones que son de deporte vale que vienen en diferentes texturas que también me habéis pedido más concretamente creo que este era el que tenía Lisbeth que por eso creo que me lo pedisteis alguno de vosotros y bueno pues es básicamente un pantalón así un poquito más apretadito pero sigue siendo un pantalón deportivo y la joya de la corona los pantalones que me lleváis pidiendo años estos que no los he encontrado por ninguna parte por fin los he encontrado vale tenéis que ver que en el link es un listado de distintos pantalones de contenido personalizado y tenéis que mirar bien vale porque no hay una página en concreto o sea no hay un link en concreto que te lleve solo estos pantalones simplemente es un listado del creador y ahí tiene sus creaciones creo que están como en cuarto o quinto lugar si dais un poco de scroll hacia abajo los vais a encontrar enseguida los reconoceréis por este dibujito de aquí y bueno pues son pantalones que tengo desde hace bastantes años de hecho yo creo que fácil que tengan tres años estos pantalones pero siguen funcionando siguen funcionando bien y por fin encontré el link así que aquí lo tenéis bueno algunos de discord ya lo tuvisteis antes de tiempo porque como es algo que me habéis pedido tanto lo adelanté el link antes para los chicos de discord pero ahora pues bueno ya lo tenéis todos básicamente que por fin lo he encontrado aleluya en cuerpo completo tenemos cositas interesantes y vamos a empezar por un pack que ha sacado sintate o como se sentate básicamente como se pronuncie que es este que es muy brujeril la verdad aunque vienen en distintos colores y dependiendo del color que le pongas a lo mejor es menos de bruja pero es que a mi esto me ha pegado muchísimo para morgan lo vi y me enamoré así que me he descargado el pack completo este vestidito también así para el verano es como más fresquito este mucho más fresquito incluso pues a lo mejor más de vestir si que es cierto que estos son maxismats vale ya sabéis que alguna cosilla de maxismats también tengo en ropa menos pero si que alguna cosilla tengo y este que es precioso es muy bonito este es bruja total si le ponéis un sombrero de bruja ya pues tenéis listo el atuendo para ir al aquelarre cuando queráis siguiendo con los conjuntos completos tenemos este de pantalón y top muy bonito vale que es de madley creo que se llama madley este creador siempre lo pronuncio mal es un creador muy conocido de zapatos pero que también hace ropa muy chula vale así que si os metéis en su patreon que os deja el link de esto básicamente os lleva a su patreon pues yo os aconsejo que vichéis más cositas porque tiene cosas liberadas y la verdad que está muy muy chulo mira este rojo es que es precioso es que es muy bonito luego tenemos estos vestiditos que si bien a lo mejor en este color no os dice mucho hay recolos muy bonitos muy chulos y queda como muy floral muy no sé de campo básicamente muy campestre muy primaveral incluso muy fresquito también para el verano y queda muy bonito la verdad o sea no es nada a lo mejor súper especial pero la verdad es que a mi me llamó muchísimo la atención también tenemos la versión con puntillita en las mangas y abajo con puntillita con brocado o como le queráis llamar a esto no sé muy bien como se llama realmente esa telita que queda como de adorno a mi principalmente me gusta más este modelo que el modelo anterior que es el simple pero bueno creo que hay opción a descargarte uno u otro así que ya vosotros elegís otro modelito un poquito más sexy es este que la verdad es que es muy muy bonito y sobre todo en este recolor me gusta bastante así que pues bueno otro vestido rojo otro vestido rojo no me canso de los vestidos rojos este es un poco con vuelo vale o sea la falda ya no va ajustada ya lleva un poquito más de vuelo le da un toque distinto ya sé que tengo muchos y además de este creador tengo más pero bueno es que me gusta mucho la verdad y la textura así como va arrugadito en la espalda es muy mono este conjunto estaba yo esperando que fuera para San Valentín porque de hecho es un especial de San Valentín pero el creador no lo liberalizó hasta este mes así que me tuve que esperar y pues bueno os lo he querido meter en este mes de marzo aunque ya pasamos la fecha de San Valentín porque es un conjunto precioso o sea me encanta me gusta muchísimo y no quería pasar la oportunidad otro vestidito aquí estamos un vestido así un poco más puncarrillo diría yo roquerillo quizá un poco en todo caso bastante informal para pues yo que sé el verano ir en fresquito o pues yo que sé incluso en primavera o en invierno si te pones unas buenas medias gorditas y pues no decimos que queremos granjas pues es que yo he visto esto y me he acordado de lo de las granjas y he dicho pero que monería es esta por favor además también me he acordado de Clementine no sé por qué la veo yo mucho con este tipo de petos son muy bonitos además lleva su camiseta debajo así ajustadita y pues yo hombre para ir fresquitos en verano los sims la verdad que fresquitos y cómodos porque estos petos son cómodos que te cagas lo único para ir al baño a lo mejor no son tan cómodos pero para el resto son comodísimos y en peticiones este vestido hace tiempo que lo tengo pero bueno me lo habéis pedido la verdad es que es muy bonito yo lo suelo combinar o así en plan con unos zapatos de tacón o ya bien con una chaquetita para que sea un poquito más informal quizá de cuero y con unas botas bueno vamos con accesorios y en accesorios tenemos cosas de pulsera que pertenecen al pack este del que os he hablado antes eh tienen distintas versiones con distintos recolos todos vale no vamos a ver todos los recolos porque si no me ternizo pero bueno como estáis viendo hay distintos modelos tanto para la mano derecha como para la mano izquierda vale combinables entre sí y con otros y combinables por supuesto con los pendientes y collares que van con el conjunto vale y como en petición me habéis pedido estos guantes que son larguitos vale esperar que si no no se ven aquí están vale son guantes que llegan como hasta arriba y estos pertenecen a un pack que os he puesto abajo también viene ropa creo que vienen zapatos también y medias en medias me he descargado cositas vale tenemos medias de este estilo vamos a quitarle la ropa a la simpa que se vean bien vale tenemos un pack de medias con distintos estilos muy diferentes y distintos entre sí vale con además versión calcetín versión media de media pierna y versión panties vale de distintos de distintas alturas también y con además como podéis ver como con pegatinitas y con distintas diferentes rejillas y en zapatos también tenemos cositas botas sobre todo en esta ocasión os traigo botas así más rollo de montaña no más para todo terreno que pueden ser combinables con faldas con vestidos con lo que queráis estas son unisex las vais a encontrar tanto en chico como en chica y con diferentes recolors vale luego también del mismo creador he descargado estas zapatillas que son rollo skater por así decirlo yo creo que sí que no me equivoco las hay en distintos colores que con también estampados bastante chulos luego tenemos otras botitas de estas que son de Dallas Girl que ya sabéis que yo uso muchísimo sus calzados tenemos distintos recolors y son molonas la verdad no os voy a decir que no así rollo bota militar con colores muy vivos y que pueden quedar muy bien tanto con falda como con pantalón otras zapatillas así de deporte igual también estas son unisex también la hay para chico y además estas vienen con un accesorio que mirad es básicamente este se encuentra en guantes vale y le podéis cambiar el color por supuesto y es una especie como de correa que lleva como con tachuelitas o algo así no sé como con adornos así brillantes y en peticiones estas botas vale que las tengo desde hace tiempos os las he metido me las habéis pedido bastante y las uso bastante así que bueno pues las tenéis en distintos colores más peticiones estas botas que pertenecen a un conjunto en el que está esto 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 también vale o sea son distintos tipos de bota bueno esto es más bien deportiva pero de tipo botín más tipo tobillera y bueno pues las tenéis en distintos colores y por supuesto pues también las vais a encontrar en la lista de links y hasta aquí todo lo referente a chicas vale tanto adolescentes como adultas como ancianas vamos a pasar con chicos porque si no es que no terminamos ni mañana y en chicos no tenemos skin nuevas de hecho la skin que me descargué para chica no sirve para chico así que le he puesto una versión de las las del anterior haul así que si os interesa iros al anterior haul porque es básicamente lo que le puse al chico del anterior haul vamos con cabello y en cabello vamos a encontrar muchos de los peinados que ya hemos visto en chicas así que no me voy a parar demasiado en ellos vale básicamente es que me he descargado mucho que vale tanto para chico como para chica como podéis ver este este si que es nuevo este no lo hemos visto antes son unas rastras que vienen con los colores maxis típicos vale del juego y luego tenemos este que este si que lo hemos visto antes tenemos estos también que son los que me descargué pensando además en este sim incluso el de la coletita solo que el de la coletita hay que quitarle la etiqueta para que salga pero bueno aquí tenemos por ejemplo el del moñito porque pues bueno porque quería darle un aspecto un poco así como rollo un poco más oriental más asiático y pues por eso la verdad es que pensé mucho en este tipo de peinados tenemos este que es una versión nueva de uno que venía con mini casas pero que tiene una peculiaridad si en accesorios este creador solo salen con etiquetas de género así que si queréis tanto la versión de moño como la versión de coleta poner la etiqueta de femenino siempre vale bueno tanto en accesorios como en sombreros y en maquillaje no hay nuevo nada que os pueda enseñar en chico así que vámonos con ropa y vamos con la parte de arriba y en parte de arriba si que tenemos algunas cositas tenemos esta camisa que está bastante chula creo que es un recolor vale así que cuando la encontréis en link fijaros bien si necesitáis la malla vale descargarla está bien es un poquito no es muy baja ni muy alta vale porque las tengo mucho más altas queda bastante bien con los pantalones en general pantalones de tiro normal luego tenemos esta camiseta que es muy básica vale pero bueno es que esta camiseta digamos que es la malla para luego estos recolors que a mi me han parecido muy divertidos son de Kiss y creo que también de los de ACDC y de Iron Maiden o solo Iron Maiden y no vale o sea Kiss y Iron Maiden y Iron Maiden básicamente vale pues bueno si vuestros si son un poco más roquerillos o incluso mirar esta calavera que chula después tenemos esta pedazo de chupa de cuero que no lleva nada de bajo ojo pero se pueden descargar accesorios que son como camisetas yo en esta ocasión no me he descargado ninguno también porque no he ido buscándolo pero a lo mejor para el siguiente haul os busco algún accesorio que sea camiseta para este tipo de partes de arriba que pues no llevan nada de bajo y para que sean más combinables vale o sea pensaba yo que venía con algún accesorio esto ya de por sí pero no no viene con ello así que bueno ya lo buscaré para el siguiente otra cosita también que va sin camiseta pero esto tiene más sentido porque es una especie como de kimono abierto vale que puede quedar muy bien mirar que recolos más bonitos bueno este que es liso pues tampoco mucho pero mirar que flores más bonitas este es que me encanta queda muy chulo es muy bonito y bueno pues para un toque un poquito más oriental que además es el que estaba buscando para este sim en concreto así que bueno esto creo que lo vi y pensé realmente en cuál iba a ser el modelo de marzo para chico más cositas jerseys jerseys bonitos así pegaditos tampoco demasiado pero bueno con estampados chulos así un poco rollo más alternativo incluso más punk un jersey un poco más pegadito bueno pues oye también también ha remangado que problema tengo yo con la manga francesa porque esto yo creo que no es ni remangado creo que es directamente manga francesa pero me gusta mucho yo de este creador ya sabéis que uso muchas cositas y os he metido muchas cositas de este creador en el haul de este mes más sudaderas bueno esta la reconoceréis porque se la he puesto a Dave últimamente y es que sudaderas siempre me gusta tener me gusta mucho usarlas para los chicos y tiene diferentes recolos viene este modelo y este también que es un poquito más distinto más flúor así como un rollo más raso parece la textura es un poco diferente más futurista si lo queréis llamar así a lo mejor os sirve para un rollo cyberpunk podría llegar a servir y la verdad es que son muy molonas y por último así como nuevo de parte de arriba esta chaqueta o abrigo así largo que la verdad es que es muy bonito que tenéis distintos recolos y que está muy bien hecho la verdad me gusta mucho y en pantalones tenemos cositas interesantes en concreto del mismo creador que os he enseñado algunas cositas de parte de arriba y también de chica ya os digo que de este creador os he metido un montón de cosas en este haul casualidades de la vida no lo creo porque es uno de mis creadores favoritos de ropa un poquito alternativa vale y pues bueno estos pantalones están muy bien este es un poquito más de vestir va ahí con el cinturoncito lo podéis usar con camisetas con jerseys el cinturón va cambiando un poco dependiendo la hebilla del recolor y pues la verdad que le queda muy bien también a los sims es pegadito bastante pegado la pierna bastante de pitillo estos pantalones vaqueros si tengo muchos vaqueros pero estos son un poco distintos un poco diferentes y siempre uno busca pues cosas diferentes y distintas para que los sims pues no vayan todos como si fueran gemelos básicamente ¿no? y la verdad es que estos me gustan mucho son muy diferentes tienen un rollito que mola bastante y bueno sobre todo este recolor me gusta un montón y como petición me habéis pedido esta sudadera ¿vale? que es de chico solo que en alguna actualización se debió de estropear la etiqueta y tenéis que quitarle las etiquetas de género para encontrarla ¿vale? básicamente yo también la uso para chica la verdad de hecho este creo que es el recolor por el que me preguntasteis de cuerpo entero no tenemos nada y de accesorios nada que no hayáis visto ya en chica porque muchas de las cosas que os he enseñado pues son unisex así que las podéis utilizar y en zapatos aparte de los zapatos que ya os enseñé las botas que también son unisex estas zapatillas que también son unisex y que van con el accesorio también unisex tenemos también estas zapatillas que son algo diferentes a las de chica o son la versión de chico más bien ¿vale? para decirlo más concretamente recordar que las de chicas llevaban como estampaditos estas no las llevan ¿vale? y hasta aquí todo lo de hombres en esta ocasión he encontrado algo menos que en otras ocasiones pero bueno si queréis más cositas ya sabéis iros a los hauls anteriores porque había muchas más cositas y bueno la verdad que estoy contenta porque lo que he encontrado en chico me gusta mucho así que sé que lo voy a utilizar sí o sí vámonos con niños bueno y para niños no tengo ninguna skin específica para este mes yo le he puesto la del mes pasado o el anterior que os recordad que es desde el haul de enero la podéis encontrar allí así que os vais al haul de enero y es básicamente esta la que le he puesto ninguna de cuerpo solo de cara y bueno vámonos con pelo y es que cabellos para niñas sí que tengo alguna cosita chula algunos cabellos que son de adultos y que son compatibles con niños como en este caso no me voy a parar demasiado ya sabéis lo habéis visto en adulta y pues tiene básicamente los mismos colores luego tenemos este que este sí que es para niñas solo y exclusivamente vale no lo hay para adultos y que viene con su correspondiente accesorio que es este de aquí que son unas horquillas monísimas reconversiones de peinados de adultos para niños pues bueno a mí la verdad que me suelen gustar bastante que hagan estas cosas me he descargado varios estos creo que son de rumbo a la fama vale tenemos esta versión esta versión y la versión con las mechitas que está aquí vale básicamente tiene los colores que tienen los peinados originales de adultas solo que ahora los podemos disfrutar para niños otro peinado muy molón que hemos descubierto este mes ha sido este que son unos moñitos en forma como de orejitas de zorrito o sea me encantan son muy monos muy cookies vienen con los colores originales no y algún que otro nuevo vale que han metido por aquí creo que estos tres últimos son colores personalizados que la verdad es que quedan muy bonitos para más moñitos pues estos moñitos que la verdad es que los vi también y también me enamoraron sabéis que estoy buscando peinados para la buena de Ecate que ya nos ha crecido y yo creo que este tipo de moños le van a quedar genial ya se los poníamos de infante así que pues bueno de niña no va a cambiar mucho la cosa bueno que se me olvida voy a enseñaros una joyita por favor esta mochilita en forma de gatito mirad que chula tenéis distintos recolores y también está para infantes oh my god ahora sí que sí vámonos con ropa y en ropa tenemos no tenemos muchas muchas cosas pero sí algunas cosillas interesantes como por ejemplo esta chaqueta que esto todo es lo que os voy a enseñar tanto vale para niño como para niña o sea esto no es un problema hemos cogido niña en esta ocasión pues bueno porque nos ha salido niña en el cas pero vamos que ya te digo que esto os vale tanto para chico como para chica esta sudadera este abrigo este plumas más bien no pues mira para monte como revi nos va pero vamos que ni pintado también tenemos esta chaqueta que la tengo igual o muy parecida para adultos pero me he dado cuenta recientemente que también la había para niños que viene con las distintos recolos de camiseta también de cazadora y pues bueno es monísima la verdad igual también la vais a encontrar tanto en niño como en niño vamos como partes de abajo en partes de abajo tengo solo unos vaqueros pero que vaqueros amigos estos vaqueros os sonará porque os sonarán porque los he usado muchísimo en adultos es uno de mis vaqueros favoritos de darte los uso muchísimo para los chicos y está en la versión de niños yo no lo sabía y cuando lo he visto he dicho yo porque esto no lo tenía antes y bueno ya lo he arreglado o sea que básicamente ya lo tenemos también tenemos estos pantalones cortitos que bueno para el verano vienen muy bien a mi me gusta mucho ponerles pantalones cortos a los niños porque es muy cómodo y muy fresquito y lo tienes en distintos recolos y con distintas texturas y esta faldita que por qué no de vez en cuando una falda vaquera así para que vayamos un poquito pues distintos para que no vayamos siempre en pantalón hay que variar vamos con cuerpo entero en cuerpo entero tenemos cositas tenemos estos este peto también me da por los petos lo vi y la verdad es que bueno los petos para los niños me gustan mucho tanto para niños como para infantes esto básicamente lo he pensado para Ecate y bueno creo que le puede quedar muy bien además tiene recolos muy bonitos y pues bueno este vestidito este vestidito ha sido pensado único y exclusivamente para nuestra híbrida brujita Ecate vale obviamente pues si no sabéis de que estoy hablando es una serie del canal el viento del este en el que tenemos una pequeña infante que nos ha crecido hace poco y que pues va a convertirse muy pronto en bruja y pues un vestidito para su iniciación su ritual de transición de la vida no mágica a la mágica o como lo queramos llamar básicamente y bueno pues este vestidito la verdad es que lo vi y creo que le pega mucho luego también tenemos este que también es muy bonito y también vale un poco para lo mismo para algo un poquito más formal incluso así como con recolos molones mirad estos así como con formas geométricas me gusta bastante bueno y en accesorios podéis encontrar camisetas diferentes para lo que viene siendo el peto vale ya las había distintas pero podéis hacer todas las combinaciones que existen en los recolos y respecto al calzado no hay muchísimas novedades pero sí que me he descargado estas botitas que las tenemos también en infantes vale son muy cuqui y esto es todo lo que tenemos para niños vámonos con infantes y en infantes tres cuartos de lo mismo no tengo skins nuevas nos vamos a ir directamente a peinados vale si queréis alguna skin que os interese iros al haul de enero que fue donde metí ahí todas las skins de niños e infantes que tenía y vamos a irnos con peinaditos nuevos como por ejemplo este que es monísimo que además lo tienes en distintos colores tenemos los peinados que hablábamos antes de para niñas que también las tenemos para infantes tanto esta versión como la versión con los anillitos vale y también tenemos esta versión con las mechitas y sin las mechitas de rumbo a la fama vale estos son reconversiones que se han hecho luego tenemos también este peinado que es monísimo porque es un rizadito una coleta rizadita ahí con su coletero incluso que está bastante bien hecho y que queda muy cuco muy cuqui en accesorios tenemos esta cosica de aquí pues igual que para las niñas y para los niños vale esto es unisex pues también lo tenemos para infantes y pues con los mismos recolors y todo obviamente para infantes queda como gigante esto queda un poco grande pero bueno le ponéis un buen abrigo y disimula con ropa y en partes de arriba tenemos cosas muy cuquis como por ejemplo estas sudaderas de disney de distintos recolors lo he pensado para el nuevo bebé que se viene en el viento del este la verdad y creo que vamos que va a ser una monada también tenemos estas camisetitas que creo que son del mismo creador solo que versión camiseta y es que también son tan bonitas ay la de stitch me tiene robada el corazón en partes debajo no hay nada nuevo así que bueno pues podríamos combinarlo con cualquiera de las cosas que ya tenemos y vamos a cuerpo entero y en cuerpo entero tenemos dos vestiditos uno así mirar que bonito para el verano pues yo que sé para irte a lo mejor al parque a la playita y este que es un poquito para mi es un poco más de playa o más de sport no lleva recolors vale simplemente es este así pero es muy bonito también muy veraniego y de calzado como ya os dije no he encontrado muchas cosas de calzado de infantes ya no os cuento lo difícil que es encontrar cosas pero si que encontré las botitas y como ya os he dicho estas botas encajan mucho mejor en infantes que en niños a mi parecer y el recolor que más me gusta yo creo que es el recolor de las botas rositas que es el que le vamos a poner aquí a la infante y con esto damos por finalizado el haul de este mes de marzo como veis si que hay menos cantidad de CC que otros meses pero es que a veces pasa así que pues ves meses que lo quieres todo y meses en los que no encuentras tantas cosas aún así no está nada mal pesa un poquito la carpeta de este mes y bueno tiene cosas sobre todo muy interesantes bastante ponibles y sobre todo para todas las edades que al final era un poco lo que yo este mes estaba buscando recordar que después de esto viene un lookbook en el que vais a ver distintas versiones de looks combinables con las opciones que nos hemos descargado aunque bueno cada uno puede hacer las combinaciones como quiera yo espero que os haya gustado mucho el contenido de este mes que si tenéis sugerencias si tenéis peticiones y demás acordaros siempre por el canal de Discord que lo tenéis abajo en la cajita de descripción junto con el Word a este listado de contenido personalizado y yo ya me despido no sin antes recordarte que si te ha gustado este vídeo le dejes un like muy gordote y que nos vemos en siguientes vídeos un besazo enorme chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!